Suárez está gordo, el tridente se llevará fatal, choque de egos, Messi dictador, ¿no? Messi se pone las alineaciones, generoso Messi quedándose en el banquillo, hablándolo con Luis Enrique, ¡Oh, Luis Enrique! Cambiará el esquema de juego, el Barça será un desastre, con ello, bueno, llegará el fin de ciclo, el ciclo sigue, ¡Hostia, tú! Todo ello, todo ello, roto, Messi dependencia, me acuerdo ahora, Messi dependencia, todo ello roto en un fantástico 0-4 en el Bernabéu. ¡Cañaditos! Yo en la porra puse un 1-4, digo, le regalarán el penalti de turno a Cristiano, porque claro, ha marcado tres goles en todos los clásicos del Bernabéu, los tres han sido de penalti, digo, le tocará uno, pero no, 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 0-4, tú, 0-4, ¡Pam! Con esta camiseta había el partido, ¡Ostras! Los madridistas se iban del bar, madre mía, lo vi en un bar de aquí de Badalona, madre de Dios, se iban todos por patas en la segunda parte, ya no había ningún madridista, ya no había ninguno, se fueron. Tiene que ser duro para un madridista, porque se pasa todo el año viendo a la prensa, ¿no?, cómo alaba a su Real Madrid, cómo alaba al bicho, cómo el Madrid lo hace todo bien, se pasan la vida criticando al Barça, pero cuando llega el Clásico, les dan un baño de realidad, el Barça le da un baño de realidad al Madrid, porque el Barça es mejor, porque el Barça tiene una filosofía del juego. A mí me hizo mucha gracia cuando el Madrid empató 0-0 contra el PSG, que jugaron bien. Los periodistas de Madrid decían, ¡Ostras! Es que el PSG es un equipo con millones, millones sueltos por el campo, que no tienen equipo. ¿Y el Madrid qué es? ¡Si el Madrid es lo mismo! ¡Lo, lo, 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 lo! El Bernabéu empezó pitando a Piqué, unos pitos, vamos a devolverles la de Figo. De mientras el Barça iba jugando, pim, pam, pim, pam, toque, que si busqués, que si Sergi Roberto se la paso al señor Suárez, marco el primero, después Neymar el segundo, pam, y llegó el descanso. ¿Y qué cantaba el Bernabéu? Florentino Di Misión. Y luego pitos a Cristiano, después del 0-4, otra vez Florentino Di Misión, pañolada, ¿eh? Con la banderita del mosaico, pañolada. Sí que hubo una cosa que me tocó mucho en las narices. El Bernabéu aplaudió a Iniesta, bueno, el Bernabéu, cuatro que había por ahí que seguramente le aplaudían por la selección, pero bueno, le aplaudieron. Y dicen los periodistas de Madrid que eso en el Camp Nou nunca pasaría con algún jugador del Real Madrid, nunca aplaudirían en el Camp Nou. El Camp Nou no ha aplaudido hasta ahora a ningún jugador del Real Madrid porque ningún jugador del Real Madrid se ha comportado ni ha jugado como los jugadores del Barça en el Bernabéu. ¿Capichi? Y yo les pregunto, hostia, ¿por qué os fijáis en lo que pasó con Iniesta y no os fijáis en cómo el Bernabéu aplaudió, aplaudió a dos manos la patada de Isco a Neymar? ¿Por qué no habláis de eso? ¿Y Tebas? ¿Dónde está Tebas? ¿Tebas ya no multa por esas cosas? Yo lo veo escondido a Tebas, ¿qué pasa? Que también es del Madrid, ¿no? Sí, en verdad, que lo dijo la semana antes en el ASO. Por no hablar de Cristiano Ronaldo, otra nueva agresión. La tercera en tres partidos. La primera a Las Palmas, la segunda en Sevilla y la tercera en el Bernabéu contra el Barça. Codazo a Dani Alves. No saldrá en la prensa. No saldrá, pero yo lo cuento. Hablemos también de cómo se encara contra los liniers y contra los árbitros Sergio Ramos. Porque eso lo hace Piqué y le echan a la calle. O sea, es una vergüenza como Sergio Ramos junta caras con los colegiados, les dice de todo porque les dirá de todo. Y sigue en el terreno de juego, no ve ni la amarilla. Eso lo hace Piqué. Y se va a la calle al momento. Cuatro partidos le ponen. Vergüenza. Cero a tres, dos a seis, tres a cuatro, que poco se habla del Taramartino. Cinco a cero. Es que son goleadas escandalosas para tratarse del eterno rival. El Barça ha perdido ese miedo histórico ahora. El Barça es el que manda. Y todo ello gracias en parte a Florentino Pérez. Yo no sé cómo en Madrid le tienen un pedestal. Es tremendo. De hecho, el otro día le pidieron la dimisión en el Bernabéu. Bueno, pues los culés que estaban ahí arriba, viendo el clásico en el Santiago Bernabéu, que creo que había haciendo ya algo de culés, al mismo tiempo gritaron Florentino, presidente, y Cristiano, quédate claro. Es que ellos sí que ven la realidad. Por cierto, muy bonito eso de no dejar entrar esteladas al Santiago Bernabéu, pero sí bufandas tipo estas. Messi, enano, tu hijo es de Cristiano. Si no te sientes español, pues no sé qué cojones hacer aquí. Muy bonito, ¿eh? Bueno, os aplaudo, ¿eh? Madre mía. Bueno, voy a volver al 0-4. Una pena que Munir no dejara marcar a Piqué el quinto gol. ¿Os imagináis que hubiera sido eso? Quinta, manita, de Piqué y en el Bernabéu. Yo le he hecho una carta a Munir porque estoy bastante cabreado, ¿no? Por esto, mira, os la voy a recitar. Munir, eres un gran jugador. Pero fallaste el quinto gol. Se lo quitaste a Piqué. Que una manita pudo hacer. Yo me cagué en todo. Y Gerard también. Aunque luego te puso un tuit. El rencor sigue estando ahí. Que no, hombre, Munir. Que no pasa nada. Un quinto hubiera sido la hostia de Piqué más. Pero, hombre, cuatro. Tampoco está mal, ¿no? Tampoco tanta sangre no vamos a hacer. Johan Cruyff puso la semillita, ¿no? Marcó una tendencia, una forma de jugar, una filosofía. Con Rijker y Ronaldinho, el equipo volvió a ganar después de unos años hundido. Y luego Guardiola lo perfeccionó todo. Lo perfeccionó todo. Posteriormente llegó Tito Vilanova. Ganó una liga. El Tata Martino quizás no estuvo a la altura, ¿no? Pero luego llegó Luis Enrique y otro triplete. Me refiero, el Barça tiene una forma de jugar. Desde hace mucho, mucho tiempo. Tiene jugadores que se conocen, que se acoplan. Es fantástico. Y los entrenadores que van llegando al Barça saben de qué va la pesca. Saben cómo va el equipo. Saben la filosofía. ¿Qué pasa en el Madrid? En el Madrid llega Benítez y dice, voy a hacer una cosa. ¿Qué se va a fijar? ¿En lo que hizo Mourinho? ¿En lo que hizo Ancelotti? ¿En lo que hizo Juan de Ramos? Nueve entrenadores en diez años. Cada uno con sus cosas. Y ninguno ha conseguido que el Real Madrid juegue bien y convenza. Es así. Una de las cosas que más me ha gustado de este clásico no ha sido el resultado precisamente, sino cómo se ha ganado. Cómo el Barça ha chafado al Real Madrid en su propio estadio. Cómo le ha bañado. Cómo le ha bailado. Es que ha sido brutal, ¿no? Se ha revivido el chorreo. ¿Se acordáis de boluda que dijo, le vamos a chorrear en el Bernabéu? Pues sí, otro chorreo en el Bernabéu. 0-4. Y aparte de hacernos revivir el chorreo, el baile, el baño, el Barça ha matado varios pájaros de un mismo tiro. Varios. Adiós a la Messi dependencia. Messi titular siempre. Messi importante siempre. Claro que sí. Pero que sepan los rivales que sin Messi el Barça puede meter un 0-4 en el Bernabéu. Puede meterle 4. El ocaso de la masía. Sergi Roberto el otro día se doctoró en el Bernabéu. Se doctoró. Y señores, aún falta Enarda Turán y Aleix Vidal. No nos queda otra que ser optimistas. Siento de verdad que el vídeo sea tan corto, pero es que tengo una semana complicadita por delante. Un poco complicadita. Pero bueno, me podéis escuchar el jueves en Radio Canal Barcelona, en el Sin Concesiones, donde voy a analizar qué se ha dicho en Madrid sobre el Clásico. ¡Uh, uh, esto promete!